Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora Tres, siete, diez, ya no me dejes Pero si al ver, digo tu nombre, ya verás quién es Soy el perro a tus pies, que te muerde la costilla Y las estrellas brillan La luna se sienta en su silla Que toma lunita, ¿por qué estás tan amarilla? Bueno, yo estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo, y en esta noche eres mía Y que quédate, quédate luna 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 Quédate, 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 qu Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, mueva a Dios en la miel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna, dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna Dímelo, dímelo Luna Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida, para oírte cantar Pero oye a Dios en el viento, mueva a Dios en la miel Dios vive afuera, pero adentro también Así que dímelo, dímelo Luna 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Montre-le-moi dodo Dis-le-moi dodo Prouve-le-moi dodo You're out You'll get down You're never running From this stone Can I think you said You'll never get Anything better than this Cause you're gonna run in circles And anyone knows your trouble Cause you're running in the big book Now you're giving me the look, look Just remember how we shook, shook And all the things we took, took This time is the art of mine Because there is The night before Ah, ah, ah 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 Get up Wake it down We were running around this town Interesting, they said We'd never make anything better than this We're always in small circles And anyone knows we trouble You didn't really need to pick up Now we're giving you luck, luck Just remember how we shook, shook And another thing to talk, talk This star is the hardest friend of mine No, 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 no other We'll find out who'd be And who'd be Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!